hola chiquillos mi nombre es carlitos villablanca áreas te damos la cordial bienvenida al capítulo número 1 de sec sábado en casa primer semestre 2023 ya llegó marzo si llegó marzo bueno aquí comienza la webserie del año sábado en casa primer semestre 2023 ahora aquí está el frigo bar donde se guardan mis cosas los yogures bebidas jugos postres entre otros de la marca mademsa este es frigo bar que compré el año pasado con la plata de la pensión te gustó ahora es el momento de la suma cuánto es la suma de seis mil trescientos treinta y seis mil trescientos treinta y seis mil trescientos siete más dos mil ochocientos setenta y seis repito una vez más cuánto es la suma de seis mil trescientos treinta y siete más dos mil ochocientos setenta y seis pensaste 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 aquí está mi tele nueva marca ginsense está incluyendo el control remoto que aparece en la mesa de 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 en el video te gusto la tele aquí están las bolsas del supermercado para ir a comprar al super durante que esperar dos semanas para ir al super y compro lo que quiero cereales galletas snacks yogurts y postres entre otros con esta bolsa se llevará en mi hombro voy en el líder del padrero 14 y voy en metro de ida y de vuelta en la e 13 en micro te gustó y ahora completemos las palabras significan marcas de compañía de celulares repito son marcas de compañía de celulares pensate pensate y ahora vamos a tomar jugo suco sabor a naranja a ¡Suscríbete! ¡Bacán! Y ahora es el momento de la resta. ¿Cuánto es la resta de 3585 menos 2241? Repito una vez más. ¿Cuánto es la resta de 3585 menos 2241? ¿Pensaste? Aquí está el Loki. Mirando como loco. Y salió. Acompañado de la Samantha. Aquí están las suculentas que está dejando en el patio trasero. Hay cualquier cantidad de plantas. ¡Suscríbete! 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 Amaneció despejado. La dirección meteorológica de Chile se pronostica en cielo despejado. Para hoy sábado 4 de marzo. Temperatura mínima de 12 y la máxima de 33 grados. ¡Suscríbete! 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 El remedio. ¡Suscríbete! 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 Aquí está el nuevo pastillero. Es para ir a tomar el remedio todos los días. Desde lunes a lunes. Este pastillero compré en el mall chino. A 800 pesos. ¡Te gustó! Y ya está. Y ahora vamos a tomar desayuno, yogur de frutilla con cereal vivo, LINE. Este es mi desayuno. Y ya está. Y ya está. Y finalmente les presento los fideos instantáneos para sopa. Es parecido a los ramen. Y elige cuál sabor te gusta. Pollo, vegetales o carne. Repito, pollo, vegetales o carne. Elegiste uno. Pero antes de despedir del capítulo número uno de SEC. Sábado en casa, primer semestre de 2023, te mandamos un cordial saludo a... Facu, Daniel Benjamín Muñoz Salarcón, Miriam del Carmen Villa, Lord Gore, Franklin Contreras Mellado, Benjamín Pascual, El Capitán Pepsi, Romina, Jerko Pradenas, Esther Martínez Rodríguez, Carolina Esparza, Natalie Contreras, Joaquín Enrique, Andrés Felipe Ordóñez, Turbo Gamer, Vici, Víctor Contreras, Memes Arbs, Lucario Fab, María Inés, Camilo Soto Fan 22, Canela Cookie, Royson Socky, Manuel Eugenio Melibilú Maulén y Chiquifen Triple K, que estuvo de cumpleaños el primero de marzo de este año. Por mi parte se despide del capítulo y lo volveremos a encontrarnos el próximo sábado con más SEC. Sábado en casa, primer semestre de 2023. Bacán. Bye.